Este miércoles 21 de febrero, la Secretaría de Cultura conmemorará el Día Internacional de la Lengua Materna con una jornada de actividades gratuitas en diversas regiones de la entidad, con el fin de fortalecer las riquezas lingüísticas. El primer evento, Cantos, Cuentos y Tradición Oral, será realizado en el idioma otomí, con el objetivo no sólo de preservar y promover la diversidad lingüística, sino también de crear conciencia sobre la importancia de las lenguas maternas en la identidad y patrimonio cultural estatal, por lo que la dependencia estatal invita al público en general a asistir al Auditorio Salvador Toscano en el Exconvento de San Francisco, mañana en punto de las 12 horas. A las 16 horas, el Museo Regional de la Cultura Ñañú, ubicado dentro del Centro Cultural Regional del Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, tendrá la Noche de Museos, donde las y los participantes conocerán la importancia de la diversidad lingüística a través de diferentes actividades lúdicas. Posteriormente, a las 17 horas, también en Ixmiquilpan, en el Centro Cultural Regional, se llevará a cabo el Conversatorio Fortalecimiento de la Lengua Materna en las Infancias del Valle del Mezquital, Retos y Estrategias, el cual será un espacio enriquecedor de diálogo dirigido a docentes, padres, madres, investigadoras e investigadores proficientes en Ñañú, donde abordarán los desafíos específicos que enfrenta la región. A lo largo del conversatorio, se explorarán estrategias efectivas para promover el aprendizaje y el uso continuo del Ñañú en el entorno educativo y familiar, con lo cual destacarán la relevancia cultural y lingüística de esta iniciativa para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. En tanto, en el Centro de las Artes, en la capital hidalguense, será el turno del Conversatorio Desaparición de las Lenguas Maternas en México, a cargo de la reconocida lingüista y antropóloga Marta Claire Muncel Luzin, a las 17 horas, para cerrar el 21 de febrero, el Centro Cultural Regional de la Huasteca Hidalguense, Nicandro Castillo, en Huehutla, tendrá como actividad el recital del poema Viva Nuestra Identidad, a las 18 horas. El jueves 22 de febrero, a las 12 horas, la actividad Cantos, cuentos y tradición oral estará también en el municipio de Huehutla. El sábado 24 de febrero, a las 13 horas, el Centro Cultural Regional de Tepeapulco invita a la población en general a la charla Diversidad de la Lengua y, a las 16 horas, el Centro Cultural Regional de Real del Monte a la Conferencia Lengua Materna, Orgullo e Identidad, a cargo de Janet Arriaga Sánchez. Finalmente, el jueves 29 de febrero, a las 10 horas, en la comunidad El Paraje del municipio de Yehualica, será llevada a cabo la jornada Nantlaj Toli, compuesta por la presentación de la danza Los Cuanegros, la representación de la tradición del bautizo y demostración de académica, estará enfocada en la preservación y transmisión de tradiciones y de la lengua náhuatl. De acuerdo con la UNESCO, el tema de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna 2024 es Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. En la actualidad, 250 millones de niños, niñas y jóvenes siguen sin asistir a la escuela y 763 millones de personas adultas no dominan las competencias básicas de lectura y escritura, por lo que es importante destacar que la educación en la lengua materna apoya el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.